JUEVES 15 DE JULIO El gozo de Jehová es su plaza fuerte. Nehemias 8.10 Si tenemos una nueva asignación, podemos ser felices. No pensemos que un cambio es un fracaso o un paso atrás. Tratemos de ver cómo nos está ayudando Jehová y sigamos predicando. Imitemos a los fieles cristianos del siglo I que, no importa dónde estuvieran, iban por la tierra declarando las buenas nuevas de la palabra. Hechos 8.1 y 4 Si seguimos predicando, es posible que obtengamos buenos resultados. Por ejemplo, unos precursores fueron expulsados de un país y se mudaron a otro en el que también había mucha necesidad en su idioma. A los pocos meses, se habían formado nuevos grupos que crecían rápidamente. Nuestra felicidad depende de nuestra amistad con Jehová. Por lo tanto, sigamos andando con nuestro Dios, confiando en que Él nos dé sabiduría, guía y apoyo. Recordemos que lo que nos hizo llegar a encariñarnos con nuestra anterior asignación fue poner el corazón en ayudar a las personas. Jehová nos ayudará a sentir lo mismo hacia nuestra nueva asignación si también ponemos el corazón en ella. Eclesiastes 7.10 Eclesiastes 7.10